Y ahora La fuebe el tiburón Y la fuebe la ballena La fuebe el bocorrito Y la resana y la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el bato donar cuando se mira al espejo Hay tiempo a ver la colina al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colina Si no la mueve se le va a guardar manitas ¡Oh, mira! Las faltas arriba, 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 arriba ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! ¡Tan frío! anos ísos Pero cuando te ponen magalón Si tu volteá ser graso Y se me para mi haragán Y te quiero más y más y más y más Y todos vamos congelados Y usted me voltea No me diste No me apages de gates Que me envío mi cabeza La cabeza son mi La cabeza son mi Yo sé que tienes como mujer Así que déjame Cuando te pones pantalón Y te volteas y te pierdas Se me sale el cabezón Y te quiero más y más y más y más Si te pongo pantalones Y me volteo de casa Con mi papá hasta los sillones Como tú y los demás No me canto de mirar, no me canto, pero si quieres tocar, no me canto de maldita, yo quiero una conadita.